Primero agradecer a Dios por permitirnos de que Rodrigo y Neto estén hoy acá en Pando, en Cobija, dar un vuelco de 360 grados de las situaciones que vivían ellos actualmente, venir acá dejando muchísimas cosas atrás, quizás cosas mucho más importantes, pero el reto y las ganas y la predisposición que nos dio Rodrigo de poder venir a Cobija, a dirigir o a Cádiz, sabiendo las condiciones que nosotros actualmente tenemos como institución, ya que recién estamos iniciando primer año en el profesionalismo, la verdad que mi agradecimiento, mi felicidad por estar ustedes acá y por haber aceptado, Rodrigo, este reto, este reto, no tengo palabras para agradecerte, y sabiendo de la capacidad del trabajo que venís haciendo en todas las instituciones que ha pasado en Brasil, instituciones de primer nivel, como Atlético Mineiro, Curitiba, Cabaí, Confianza, y otro, la verdad es que nos llena a nosotros de satisfacción, sé que nos va a permitir soñar juntos en llegar a estar dentro de un torneo internacional, lo vamos a lograr, sabemos de tu capacidad y de toda la capacidad de la gente que te acompaña y que trabaja con vos constantemente, entonces, no hay una forma de decirte gracias por haber aceptado estar con nosotros, de nuestra parte, nosotros como institución, como población, como el hincha, van a tener el apoyo y el respaldo al 100%, porque la gente de verdad está entusiasmada, la gente quiere que podamos avanzar, y todo lo que está pasando hoy en la vida del Club Acadíe, de nuestro departamento, es un aprendizaje, un aprendizaje que lo estamos llevando juntos, y Dios mediante vamos a poder llegar a conquistar muchas cosas, y esta conquista la vamos a hacer juntos, hoy estamos acá con Rodrigo, con Neto, y con la esperanza de seguir mejorando también muchas situaciones, que vamos a ir conversando con el entrenador para ver en qué podemos cambiar y en qué podemos mejorar. Rodrigo, bienvenido, muchísimas gracias por todo, y que Dios te bendiga en el trabajo que venimos a hacer. Primero, quiero aquí agradecer tanto al presidente Marcos como al nuestro vice Roger, yo me siento muy feliz y honrado de estar aquí, de estar escuchando la palabra de los dos, y desde nuestra primera conversa, esta clareza que el presidente me pasó, fue con lo que me dio más curiosidad de conocer el Club Acadíes, entonces hoy en día es muy difícil encontrarmos dirigentes honestos, transparentes, pasando siempre la verdad del club, no me iludieron en momento ningún, no presidente, me contaron la verdad. Yo adoro desafíos, tengo una base de experiencia en la carrera, y en esta conversa yo vía conversando mucho con mi esposa, este presidente parece ser muy transparente, y estoy gustando. Mesmo los días que el presidente no tenía una respuesta, él le llamaba para dar la satisfacción que él no tenía respuesta. Y eso fue despertando algo dentro de nosotros, donde comenzamos a estudiar la equipo de Baca Díaz, la ciudad, el club, y a gente ve esta pañón, que conseguimos nos mover en Brasil y abrazar esta situación. Y hoy estoy aquí muy feliz, con mucha garra para hacer con que el Vaca Díaz, que yo venga a crecer juntamente con el Vaca Díaz. Conheci el elenco por algunas análisis, analizamos mucho elenco, a gente ve que es una equipo muy aguerrida, que quiere mucho dentro de la competición, tiene sus limitaciones como todos los elencos tienen, a gente está aquí para somar. Hoy tuvimos nuestra primera práctica de treino, los atletas respondieron súper bien, pasamos nuestros videos mostrando nuestros conceitos, nuestros modelos de juego. Espero que encaixe, voy a hacer lo posible imaginario para hacer con que el Vaca Díaz consiga una classificación y una competición internacional, porque estos dirigentes aquí, ellos merecen, por lo tanto que ellos aman, por lo tanto que ellos fueron claros, y el esfuerzo que ellos hicieron para nos traer aquí, yo y Neto, necesito honrar la confianza que ellos nos depositaron.